Partes del occidente por la corriente en el chorro, también en algunos puntos hacia el noreste, el paso de un frente frío dejó ambiente fresco en sectores del noreste del país y viento del norte. Y cabe destacar que las condiciones en gran parte del territorio nacional siguen siendo de escasa nubosidad. Parcialmente soleado y muy seco hoy en Ciudad de México, llegando a los 25 grados, sábado 8 y 25, domingo 7 y 24, también soleado. En el caso de Monterrey y 21, la temperatura mayormente nublado, fresco, se descarta la lluvia, existe un ligero 20% de posibilidad, pero en general, pues tranquilo. Sábado 15 y 25, parcialmente soleado y el domingo 13 y 21, con condiciones de cielo soleado, un ambiente fresco, con viento. Guadalajara 28, parcialmente soleado, muy seco, sábado 7 y 27 y domingo 7 y 26, con escasa nubosidad. Noreste, Matamoros, San Fernando, Reynosa, Nuevo Laredo, lluvia ocasional, cielo mayormente nublado en estos puntos y varían las temperaturas. Desde los 18, si acaso, en Nuevo Laredo, en el área de Reynosa, Matamoros y San Fernando, sí sube un poquito más, por ahí de los 24 a los 26, pero con esta ligera posibilidad de lluvia, pero sí puede estar presente. Es el reporte, yo regreso en unos minutos. ¡Gracias!